A toda la audiencia de Villa María y la región, bueno, la verdad que sorprendidos por la celeridad en la que el fiscal de Aragón ha elevado nuestra imputación y la causa que está armada, valga la redundancia, y que fue tan rápidamente elevada a juicio. Nos parece que la justicia de Córdoba, en este caso, en connivencia con el poder político, quiere dar un mensaje para afuera que tiene que ver con la criminalización de la protesta social en una coyuntura general de ajuste que está viviendo el pueblo trabajador. En ese marco sí decirte y destacar que la elevación a juicio está flojita de papeles, y en donde los propios testigos que argumentan para la causa armada, y digo armada porque la realidad es una causa armada por de Aragón, es la propia policía, la propia policía que reprime, la propia policía de Gatillo Fácil de Córdoba es la testigo de esta causa. Pero por otro lado, marcarte brevemente la cronología de los hechos, hay un amparo que presenta la Cámara de Comercio mitad de marzo, el 31 de marzo le da lugar el juez Fernández López, dictando un fallo en donde todas las protestas sociales se iban a criminalizar, el 5 de abril movilizamos contra el hambre, el 9 de abril nos imputan, el 15 me pintan los dedos y nos quitan el teléfono celular, algo muy extraño en este tipo de causas. Y bueno, en ese contexto, sin orden judicial y violando toda la privacidad que demanda tener un aparato de esa tecnología, el fiscal no convocó a nuestros peritos de parte para abrir el teléfono, se ha hecho inteligencia, y bueno, es una situación muy preocupante que como dirigente sindical amerita que lo planteemos abiertamente, que le demos visibilidad, y obviamente vamos a pedir con los cuerpos asesores letrados de ATE a nivel nacional y de Córdoba la nulidad de elevación de esta causa por la cantidad de fallas metodológicas y por la mala praxis que tiene desde un inicio. Federico, ¿de qué se los acusa a ustedes? ¿Cuál es la imputación que pesa sobre cada uno de los dirigentes que aparecen en esta causa? Y por otro lado, ¿cómo fue que se llega a esa instancia? ¿Cuál es el delito que se les endilga a ustedes? Bueno, en primer lugar, remarcar que el fiscal nos imputa como si fuéramos delincuentes la obstrucción del transporte público en Córdoba, situación que no fue real, teníamos un acuerdo con la policía, imagínense que había 11.000 personas en la calle y habíamos acordado justamente el corte total para garantizar la seguridad de nuestros compañeros y compañeras, dejamos pasar todas las ambulancias y los vehículos que necesitaban urgencia, está grabado en los domos, en las cámaras de seguridad y por la propia inteligencia que hacía la policía de la provincia con agentes de civil ese día. Bueno, así todo decidieron imputarnos y ponernos como infractores al artículo 194 del Código Penal Argentino y se nos quiere poner en la misma situación que un delincuente, cuando hoy la justicia debería estar bastante afectada y preocupada por lo que pasa en la inseguridad en general, los casos de corrupción, el narcotráfico y sobre todo lo que ha pasado con Oscar González, hombre fuerte de Schiaretti en la Cámara Legislativa, que está imputado por un doble homicidio en un accidente de tránsito y la justicia está pasiva mirando para otro lado. Así que no nos cabe la menor duda de que esta medida de Schiaretti va atada, digo, el poder judicial es el brazo jurídico de este cordobesismo de hace 24 años, pero va atada a la decisión, si se quiere, electoralera de Javier Milei, que es detener, judicializar, encarcelar a todos los luchadores sociales en un contexto de ajuste en Argentina. Así que para nosotros es un combo muy venenoso, muy peligroso, que cercene el Estado de Derecho. Recordemos que en la Argentina el artículo 14 bis de la Constitución Nacional sigue vigente y habla del libre derecho a la protesta. Federico, ¿hubo antecedentes de medidas judiciales similares o posteriores a esta imputación que ustedes sufrieron? No, no, en Córdoba es totalmente novedoso por la forma, por la rapidez en la que se da, con la falta de recursos técnicos y legales con la que el fiscal se saca de encima esta causa y la eleva a juicio y claramente preocupa porque cuando usted mide el termómetro social, más allá de las elecciones, en las barreras populares no solamente hay hambre y falta de trabajo, no hay servicios básicos, no hay agua, no hay salita de salud, cuántos pibes y pibas quedaron fuera del sistema educativo con la pandemia. Entonces, bueno, en ese contexto hoy nos toca a nosotros que peleamos en esa movilización, planteamos que el hambre es un crimen en Córdoba. ¿Qué pasa si otro grupo de vecinos y vecinas sale a reclamar por un corte de luz? Si los docentes salen a reclamar salarios como en un país que ejerce el Estado de Derecho, sería normal. Porque aparte hay otro dato, a pocas cuadras de donde nosotros hacíamos el acto central en Colón y General Paz, sobre el patio Olmos estaba el dirigente del CEP, el otro era oficialista y del partido de Schiaretti, estaba haciendo un corte total de la calle y él no fue imputado. Es decir, hay una selectividad, a quién sí, a quién no, y una vara totalmente distinta que mide qué es delito y qué no, en la perspectiva de poder construir una movilización que en definitiva termina siendo la consecuencia de la falta de respuesta del Estado patrón ante los pedidos de nuestro pueblo. Federico, ¿están previstas algunas marchas, algunas movilizaciones previo a las elecciones o dependerá por allí del resultado electoral del próximo domingo 19? No, evidentemente esto a nosotros nos genera la rapidez de convocar al mayor arco político social, sindical de Córdoba, porque este ataque no es personalizado contra mí, contra los otros cinco dirigentes piqueteros, o contra ATE o la CTA. Esto es un ataque directo a la democracia, estamos cumpliendo 40 años del ejercicio democrático ininterrumpido en la Argentina, y este tipo de resoluciones judiciales nos retrocede más de 40 años. Si uno ve los fragmentos de los textos, tanto del fallo de Fernández López que habilita la imputación o de la evasión a juicio de Aragón, la verdad que nos retrotrae a la dictadura militar, por lo cual nosotros entendemos que hay que construir cuerpo convocando al más variado arco político de Córdoba, y también obviamente aceptar, abrazarnos en la solidaridad de aquellas organizaciones que quieren emitir comunicados, porque hoy nos toca a nosotros, mañana le puede tocar a cualquiera. Así que en ese contexto vamos a trabajar seguramente alguna jornada de lucha que visibilice esta verdadera aberración jurídica que está cometiendo el fiscal de Aragón. Gracias Federico por este contacto con nosotros. Muchas gracias a usted, un saludo grande para toda la audiencia, que anden muy bien. Muchas gracias.